Seguimos tras la publicidad en Rompe la Tele y este es un programa de gente guapa. Sí, también lo digo por mí, pero sobre todo por las chicas que nos acompañan baiteares. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, bienvenida de nuevo. Oye, me encanta la chaqueta. La verdad que sí, hoy ha sido todo un éxito. Yo no sé si tuvieron que sacrificar un cocodrilo o algo de eso. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. No, no, tú sabes que a mí me gusta mucho la moda. Pero la moda es la moda. Y tenemos hoy una invitada que sabe mucho de eso. Hoy vamos a hablar de moda y por eso tú estás en esta entrevista que vamos a mantener a continuación y además después tendremos una historia divertida. Hoy viene cargadita, cargadita. Esos vídeos tan buenos que traes de Lori Moni, Flos Mariae. Uy, pero hoy no va de eso. ¿Cómo? Estás equivocado. Hoy no va de nada de eso. No, déjate sorprender. Bueno, pues después me sorprendes. Ahora lo que vamos a hacer es presentarles a nuestra próxima invitada. Aquí comienza la entrevista. Pues vamos a saludar a nuestra invitada de hoy. Ella viene de Madrid, pero ella antes de irse a Madrid ya estuvo en Tenerife. Sí. Ella es nacida en Tenerife. Débora Corona, fíjate, la conozco yo desde que tenía 18 años y no la estuve. ¿A qué fue Miss Norte 2018? Ella fue Miss Norte en el 2008. En el 2008, exacto. Exacto. Fue modelo profesional, sigue siendo modelo, pero ¿sabes lo que me sorprende ahora? Que está arrasando. Ella vive en Madrid, reside en Madrid, ha tenido que cruzar el charco para hacerse conocida. Pero como muchos, como muchas personas que tienen que cruzar ese charco para llegar a conseguir su sueño. Pues ella lo cruzó, está en Madrid y está haciendo unas obras de arte con sus diseños, por eso hablamos de moda. Sí. Débora Corona, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hace años que no te veo. Hace mucho tiempo, sí. Pero te veo en las redes sociales. Sí. Que hoy en día juegan un papel fundamental. Ahora es súper importante mover las redes sociales y sobre todo yo que me dedico a la moda, es fundamental. Si no estás ahí, como que no existe. Bueno, cuando tú tenías 18 años, yo te conocí, venías de una familia, vienes de una familia que se dedica al derecho. Sí, mi padre. Claro, yo siempre me acuerdo que tú me decías, sí, lo de abogada y tal me gusta, pero yo quiero ser diseñadora de moda. Y yo te dije, es que lo vas a conseguir, o sea, tú ya has sido modelo, eres modelo, tú estés Miss. Muy bien, ese chico está atento. Y al final has conseguido lo que tú querías, ¿no, Débora? Sí, sí. Yo, la verdad que siempre me ha gustado la moda, estudié derecho el primer año, pero sobre todo después de ganar Miss Norte, empezar aquí a trabajar en el mundo de la moda, le decía a mi madre, es que yo me quiero dedicar a esto. Y mi madre me dijo, perfecto, pero te tienes que sacar una carrera con algo relacionado a la moda. Aquí en Tenerife en ese momento no había nada, no había estudios, entonces pues me tuve que ir a Madrid y me saqué la carrera de diseño de moda. Y dejaste, claro, dejaste derecho. Y dejé derecho. Y eso no le gustó tanto a tu papi. No, nada, no, no le gustó, pero es que al final iba a la universidad, pero al final siempre me iba porque tenía un desfile, o algo en la tele, o entrevistas y demás, y al final pues... Pero mira que es guapa la barra, es que es guapa, coño. ¿Cruzaste el charco tú sola? ¿Te fuiste tú sola? Sí, sí, yo sola. Tú siempre fuiste muy independiente además. Bueno, no te creas, muy independiente tampoco soy. Yo te había sido una chuta independiente, ¿en serio? Sí, sí. Hombre, para que tuvieras la decisión de irte sola, ¿no tuviste miedo? ¿Qué fue lo más que te daba miedo? ¿Cómo afrontaste tu vida allí nada más llegar a Madrid? Es que Madrid es Madrid. Además, a los canarios nos cuesta muchísimo porque tengo compañeras de otros sitios de la península y no le daba tanto reparo irse de sus casas, pero a los canarios no sé si es el tiempo o lo que sea, que nos cuesta muchísimo. ¿Qué es lo más que echabas de menos? El tiempo, que lo llevé muy mal, el primer año en Madrid lo llevé fatal. O sea, no sabía abrigarme porque aquí hace frío, te pones una chaqueta y ya está, pero allí no sabía abrigarme y el frío. Y el mar, seguro. Y el mar, por supuesto, la playa. Oye, ¿esto que estamos viendo? Explícame. Pues mira. ¿Esta no eres tú? ¿Es una de tus modelos? Esta es una de mis modelos, sí. Esta es mi nueva colección porque, bueno, he sacado ahora la nueva colección para primavera-verano. Está espectacular el bañador. Sí, bueno, he sacado, me he animado a hacer una línea de baño porque me lo pedían mucho, que no hay muchos bañadores diferentes ni trajes de baño más originales, entonces me decidí a sacar una colección. Y bueno, aparte, pues esos kimonos que los puedes combinar con los bikinis, tops como el que llevo yo, vestidos. O sea, ¿tú estás vestida ahora mismo por ti? Sí, 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 sí. Y nada, esa es la colección que he sacado para este año. Ahora me acuerdo cuando nosotros grabamos los anuncios, ¿eh? Donde tú estabas en el otro lado. ¿Te das cuenta? Sí. Claro, tú antes eras la protagonista, por ejemplo, de un anuncio. Por ejemplo, Miss Norte, ya lo fuiste en Miss Norte. Y tú estabas detrás. Sí, sí, sí. Y había un equipo de estilismo, había un fotógrafo. Ahora es al revés, ahora tú estás detrás. Sí, bueno, en esta colección hice las de la página web, utilicé a modelos, pero luego las fotos para como un poco más editorial, un poco jugar más con la ropa, he sido yo la que me lo he puesto. Hombre, claro. Mira estas fotos. Estar hemos robado de tu Instagram. Ah, bueno, pues mira, ese vestido, por ejemplo, es un vestido que saqué para fin de año, sacó una colección para fin de año, que se puso además Pilar Rubio en el hormiguero hace poco. Me encantó cuando me mandaste esa foto de Pilar Rubio. Sí, sí, está guapísima. Bueno, tienes un aire tú y Pilar Rubio. Sí. Hombre, tú estás mejor que Pilar Rubio. Bueno, no, ella es espectacular. Ella es muy guapa. Ella es muy guapa. Bueno, cuéntanos tu próximo reto. ¿Qué reto tienes ahora? Ahora mismo, bueno, estoy a full con mi colección, con la página web, porque antes vendía a tiendas, pero ahora decidí abrirme una página web de venta. Vamos a nombrarla. A ver, la página web para nosotros entrar. Es www.deboracorona.com. Ah, fácil. Sí, es muy fácil. Y te pueden buscar en Instagram. Y en Instagram, que es igual, es Deboracorona. Y también pueden ver los diseños que hago y luego directamente de allí acceder al link y a la página web. ¿Te das cuenta? Todo es artista. Pues sí. Tú imagínate, tú estás estudiando Derecho o Medicina y dices tú, pues mira, esto no me gusta, yo quiero ser diseñadora de moda. Hombre, eso es una fuerza de voluntad y querer decir... Es complicado. Irse a Madrid sola. Sí. Sí, en ese momento sí, totalmente sola allí. Y lo caro que es Madrid. Y lo caro que es Madrid y sí, sí, sí. Pero bueno, pero cuando te gusta algo y quieres conseguir algo, pues tienes que luchar por ello. Entonces, pues bueno, lo afrontas con ganas. ¿No te da pena tener un huequito con lo buena diseñadora que eres en los diseñadores de aquí, de Canarias? Participar, por ejemplo, en Tenerife Moda, Feboda, cualquiera de estos eventos que... Participé, participé, pero no me escogieron. O sea, presenté una colección y no me escogieron. Y no te... Así que bueno, yo... A lo mejor también porque yo cuando diseño pienso en cosas muy ponibles, ¿sabes? No soy la típica diseñadora que hace cosas espectaculares que luego en la... Sí, o mucho. Bueno, no es espectacular, es muy estrambótico. Sí, muy estrambótico. Y está arrasando. Sí. Le va súper bien. Le va muy bien. O sea, es increíble. Y... Y entonces me gusta mucho combinar lo que es el diseño, pero luego como hacer todo el conjunto, ¿sabes? Sí. Eso me gusta mucho. Entonces, pues... Pero hago como un poco ropa muy... Bastante ponible. Que sea diferente, pero... Hombre, quizás... Vamos a verla de nuevo porque a mí me encantó sobre todo la ropa del año. Sí. Espectacular. Vamos a ver si por ahí tenemos las fotos, compañeros. Ahí van. ¿Esto cuándo fue? Ese es el shooting, la sesión de fotos que hicimos. Y... Sí, hace una semana fue. Con el grupo de modelos, maquilladores... ¿Lo supervisas todo, 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 todo? Obviamente, sí, sí. Estoy ahí todo el rato en la braguita, que ahora justo estamos viendo el bikini. Y tienes un buen equipo, ¿no? Sí, espectacular. Tengo... Siempre trabajo con la misma maquilladora. ¿Fotógrafo, por ejemplo? Maquilladora. Bueno, en este caso fue en mi agencia de modelos, que se llama Played. Fueron ellos los que se encargaron de hacerme la sesión de fotos. Y luego tengo mi maquilladora, que es Patricia Sánchez. Y mi director creativo, que es José de Frutos. Siempre trabajamos juntos. Y, pues, hacemos un equipo... ¿Y los sombreros también? No, los sombreros es de una tienda que se llama Masario, que me cedió las pamelas para poder jugar y meter complementos. Tampoco puedo meter demasiado complementos, porque si no se desvía como un poco la tensión. Si meto... Pero las pamelas las utilizamos de forma vertical, ¿sabes? Que le dicen gracia, pero que tampoco fuese la protagonista. Y quedaron unas fotos impresionantes, que todavía no están en la página web. Pero... ¿Pero las estamos viendo hoy aquí o no? ¿Las estamos viendo? Sí, en exclusiva. ¿Alguna? Es que no están en la página web todavía. Y creo que eso, en dos semanas, más o menos, ya estará lista la página web. Pues vamos entrándonos. Mira, un aplauso, sí. Muy bien. Y además, antes sonaba el tema del dinero. Si esta mujer acabará forrada. ¿Alguna está forrada? Bueno, no, todavía no. A ver, tienen que entrar en www.debora... sin H, ¿no? Con B y con H, al final. Deboracorona.com. Además, el nombre te viene que ni pintaba. ¿No? Corona. Tú ya has tenido Corona. Mi apellido. Y además, me gustaba siempre Débora, ¿sabes por qué? Porque ella vino a Miss Norte, ganó Miss Norte, no se presenta más nada. Pues tú sabes que también después hay vivas que se presenta a todo, todo, todo. Ella no. Ella fue al concurso, al primer concurso que iba a Miss Norte, se presenta a Miss Norte, ganó. Y bye bye, my friend. Y ya está, ella cumplió sus sueños. Sí, sí, sí. Exactamente. Por eso el nombre le viene que ni pintaba. Débora, mucha suerte. Muchas gracias. Cualquier cosa, ya sabes dónde estamos. Claro. Y... Volveré para presentar la próxima colección, el próximo año. Sigue cosechando muchos éxitos. Y en verano debemos hacer algún desfilito con... Pues sí. Ah, claro. Por supuesto. Las modelos, ¿las consiguen bailar? Ya me encargo yo. Como siempre. Por Miss Norte o mi sur. No, ella no, ella tiene su... Ah, está bien. Ella tiene su... Mi cosita. Ah, muy bien, muy bien. Débora, gracias por estar con nosotros. A ti. Por invitarme. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Pero es normal, después de tantos años sin ver a la piba. Además, nunca olvidaré el primer día que te conocí. Ah, sí. ¿Cómo fue? Fue en un banquito detrás de mi casa. Ah, sí. Y tú me traías las bases de Miss Norte firmadas. Ah, sí. Sí, sí. Pues yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Para eso tengo... Tienes memoria, ¿no? Para eso tengo memoria. Un besito. Muchas gracias. Bueno, nos vamos ahora con la actualidad y... Tú no te pongas celosa, mi amor. No, mi amor, yo no me pongo celosa. No te preocupes. Te veo... Yo no me pongo celosa. Yo comparto todo. Compartir es amar. Compartir es de guapas, ¿a que sí? Y amar es compartir.